bien amigos aquí andamos transmitiendo en vivo estamos debajo de una camioneta el problema de esta camioneta es que se amarró o sea no da vuelta el motor le das a la marcha y no da nada este y aquí vamos a explicar un poco qué es lo que pasa cuando tenemos este problemita quiero mandar saludos a todos los que se van conectando de este nuevos suscriptores también soy jesús manuel ojeda técnico instructor automotriz hacemos vídeo tutoriales hacemos vídeos de ti recomendaciones todos sobre autos también hacemos de este segmentos en vivo para contestar preguntas de la audiencia también saludos osvaldo saludos amigo entonces aquí lo que estamos viendo es que este motor me lo trajeron así desarmado está amarrado le trate de dar vuelta con él con una llave aquí al cigüeñal con el tornillo por ahí por el tornillo de la polea y no está dando vuelta está completamente amarrado cuando un carro pasa de que no da marcha no da exactamente nada puede ser producido por esto porque el motor se amarra pero también puede ser falla del de este motor de arranque el motor de arranque como lo ven aquí está puede ser falla también de este pero si el motor de arranque está bien entonces lo que puede ser es algo interno mecánico del motor saludos a todos los que se van conectando como se los digo muchas gracias desde ayer hice una transmisión y había bien un poquito conectados no sé qué pasó se me hace que no se distribuyó el segmento en vivo pero aquí estamos ahorita si somos varios somos 139 conectados que bien saludos de este lo único que les pido no olviden hacerle me gusta a la transmisión en vivo si no les gusta pues entonces pónganla y no me gusta con el dedo para abajo si era el dedo para arriba si les está gustando de este bueno entonces como se lo decía cuando el motor se amarra de algo interno es cuando los metros los los las bielas que ven aquí las bielas de los pistones se enciman y puede ser y por qué puede pasar por qué pasa esto puede ser un alta revoluciones puede ser un sobrecalentamiento del motor y lo principal falta de aceite eso sería lo principal aquí lo que yo estoy viendo es que no se ve de este no se ve dañado no se ve dañado esta parte de aquí entonces esto quiere decir que es posible que no sea producido porque por un por un metal que se haya dado vuelta ya sea de metales de biela o metales de bancada que se van los que los que van aquí en este motor es un 3.7 2 desde los metales de bancada no se puede quitar de uno por uno es toda la pasta la parte de estas se quitan todos completos sale toda la parte de la de esta que ven aquí está que ven aquí y la quita la quitas y ahí se ven todos los metales aquí estaba viendo adentro otra cosa que noto es que no veo rebaba de metal el problema es que como se los digo me lo trajeron sin el cárter entonces yo no sé si en el cárter había rebaba de este no viene el cárter en la camioneta pero de este como se los digo no veo que esta parte extraña pero es muy posible otra de las razones por la cual un motor se puede amarrar es por la cadena de tiempo que la cadena de tiempo se haya amarrado ya sea salga quebrado alguna parte de la cadena de tiempo y esto también produzca que se amarre el el motor aquí no alcanzamos a ver si si está dañado algo de allí pero como se los digo las razones principales por la cual un motor se amarran como se los digo metales de biela o de bancada que se encimen y se amarra producido por un sobrecalentamiento por falta de aceite o por altas revoluciones o sea que la sobre revolución en el motor y también la última razón que podría ser también sería ahí si alcanzan a ver la cadena de tiempo que se le haya quebrado algo se ha creado quebrado los engranes de arriba de la cabeza y se haya amarrado eso también produciría que el motor se amarre y ya no de arranque y por lo más sencillo como se los dije pues puede ser el motor de arranque que se dañe es el que están viendo ahí entonces lo que procede aquí es valde que lo he hecho el kilo lo que procede aquí pues habría que desarmar el motor completo ahí vamos se tiene que quitar desarmarlo y checar bien y pues depende porque estos motores sale un poco sale caro realmente la reparación la reconstrucción muchas veces la mejor opción es conseguir otro porque pues como se los digo la reparación sale muy caro y otra es que las partes tal vez las hayan perdido le quitaron el cárter le quitaron la le quitaron la parte de la bomba del aceite también si ven ahí el sedazo que le llamamos y es posible que le hayan quitado sensores entonces pues sí sí le va a salir este le va a salir caro si son motores malos son motores malos realmente este ya lo sabemos y si no pues al desmantelé como dicen si son malos amigos pero pues uno nomás los arregla no es una camioneta mía es simplemente pues la estoy checando como se los digo está el motor completamente amarrado y esta camioneta se ve que te has tenido mucho tiempo parado mucho mucho y esto se tiene años se me hace que esta camioneta tiene años parada porque hay mucha telaraña desde entonces para trabajar en ella también hay que echarla a lavarlo primero no voy a salir culebra o cualquier otro animal de éste pero sí lamentablemente pues son motores malos y pues tenemos que lidiar con ellos y ahora sí amigos pues si quieren vamos a contestar alguna de las preguntas déjenme salir menos más porque aquí andamos todavía abajo del carro me voy a salir así es de inicio a veces sale mejor conseguir otro usado o reconstruido porque este es mucho gasto se están en ciertos motores están llevando de 15 a 20 mil pesos reconstruirlo entonces y si puede voten a ver quién lo tiene que lo hecha al kilo a no no de crea no no capaz que me demandan de este pero si son son motores malos 3.7 lo trae también el jeep creo hay una jeep que lo traen liberty creo que también lo trae y liberty hay este motor motores malos juan rogero dice sale caro reparar los de una cura integra 98 pues no sé amigos de este depende de donde estés en eeuu es muy diferente aquí a méxico los precios y también aquí en méxico depende en qué ciudad estés también es muy es diferente pues alejandro libera son buenos motores no más que hay gente llorona y no les mete feria muy cierto muy cierto yo siempre yo soy de esos que yo siempre digo que no hay motor malo no hay carro malo si tú le das el mantenimiento necesario que exigen el fabricante pero que hacemos nosotros nunca le hacemos afinación nunca le damos mantenimiento y eso es lo que pasa por eso es que terminamos con estos tipos de problemas que se queden sin aceite o o el mismo aceite cochino se vuelva lodoso y tape lo que es el sedazo del este del aceite aquí pues yo no puedo opinar mucho porque en primer lugar le quitaron el cárter le quitaron el sedazo y de este y ya se ya se resecó todo ahí en la playa en donde está el cigüeñal no se le ve material de metal nada entonces por eso es un poquito difícil es decir con esa actitud que está pasando hasta no desarmarlo porque otra de las cosas es que no se pueden quitar las metales de bancada ahí hay que quitar todo lo que es la pieza completa y ese es un poco difícil tengo un honda civic 2012 se calienta en terracería y carretera no ya le cambié el termostato y son 10 alrededor que será hay que checar los abanicos están trabajando bien amigo se están subiendo la velocidad y si no pues puede ser empaque de cabeza si ya le has hecho todo lo por fuera todo lo externo y sigue el mismo problema ese es es el empaque de la cabeza alejandro libera mi pasado 2001 anda como nuevo claro le meto todo nuevo y de agencia así es amigo cuando se trata así también un carro que le pones todo lo que necesita y todo original le hace su buen mantenimiento esos carros duran toda la vida duran muchísimo y es donde puede decir uno pues que el carro me salió bueno no no es que te haya salido bueno es que le has hecho el mantenimiento necesario y eso pues ayuda mucho a que el carro dure dure más que un carro que nunca le han hecho le han hecho servicio entonces por eso pasa eso me voy a salir aquí pero un poquito dice si malos conductores que hay dice jorge ríos dice jose luis saludos amigo recomiendas quitar o dejarle el catalizador aquí en méxico pues amigo el catalizador es para ayudar al medio ambiente de este porque pues es el que filtra los o cataliza los gases para que no sean tan tóxicos no se vayan tan tóxicos al medio ambiente pero pues en cuestión de funcionamiento pues se recomienda pues quitárselo si no piensas de este mantenerlo y ponerle otro nuevo cuando lo necesite porque aquí en méxico duran mucho menos los catalizadores por cuestión de los de la calidad de gasolina de combustible de inicio es el mejor 100% otro eso sí es cierto jose segura dice buenas tardes tengo una blazer y la tapa del distribuidor se le ha cambiado cinco veces la última duró una semana que será gracias está medio raro esta falla jose medio raro es el que no te esté durando la tapa de distribución no sé qué qué es lo que le esté pasando no me explica realmente qué es lo que exactamente le pasa a las tapas que tiene que estar cambiando las entonces amigos bueno a decir usted porque este no es un segmento en vivo de preguntas y respuestas es un vídeo sobre este sobre por tu motor se amarra pero ahorita es más tarde hago otra transmisión así que esperen las muchas gracias no olviden hacerle like aquí a la transmisión y pues nuevos suscriptores estén pendientes suscríbanse a ujeda motors y ahí activen la campanita que estén bien hasta pronto